patitos he's trying to fight against come patitos come pato come pato 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 come pato come pato come pato pato come joder si esta un poquito blando venga come esos esos estan buenos come come se parten se parten al caer al agua de lo duro que estan madre mia comer patos ole patitos oh mosquitos venga patos comer ya hemos hecho el delito ya no hay mas delito no quieren comer los patos bueno se lo pierden esta comiendo el pato no esta esperando que se ablande yo no me como eso estan locos los patos no hemos tirado los patos los panes genial bueno ahora vas a seguir corriendo nos faltan si ven ya demasiado gordo eran panes para matar a patos y y era duro porque caia en el agua y se partia bueno seguimos ahora corriendo vale vamos